¿No es broma? Bueno, no se rindan, déjenme pensar. Dios, es astuta. ¿Ya cayeron? No, Dewey fingió dolor de estómago, les dio tiempo. Honorable. Vaya, si tu madre hubiera ido a Vietnam, ahora vendería hamburguesas en la plaza de Hanoi. Oye, ya hay hamburguesas en la plaza de Hanoi. Genial. Oye, ¿en qué estoy pensando? Oye, soy listo, no soy un psíquico. ¿Entienden lo que dicen las perras? No. Yo sí. ¡Muchachos! No sé quién pensó en esa tontería de apoyarse, pero no me gusta. Por lo tanto, me obligan a hacer algo terrible. Despídanse de un querido miembro de la familia. ¿Quién fue? ¡No! No se atrevan. ¡Váratele, no! Y no muevan un músculo. Hola, Lois. Mira, Ed, son las nueve y estoy un poco ocupada. Ese es el problema. Son las nueve y todavía escucho gritos. Y estos no suenan como sus gritos normales. Estos parecían gritos homicidas. No acostumbro quejarme. Por eso nos gustas. Los quiero en su habitación. ¡Ahora! ¡Salvaron la televisión! ¡Buen trabajo, niños! ¡Maravilloso! La tienen donde querían. Completamente loca. Es el momento de tomar la ofensiva. ¿La ofensiva? Exacto. Ella no. ¿Oíste respiraciones? ¿Qué? ¿Mamá? ¿Puedes colgar el teléfono, por favor? Hola, mamá. ¡Feliz aniversario! ¡Es el fin! ¡Es el fin! ¿Qué ocurre? ¿Qué? ¡Mamá, teléfono! ¡No! ¡Diablos! ¡Diablos! ¡Vamos a morir! ¡Adiós! ¡Tengo que escapar! ¡No, espera! ¡Podemos salir de esta! ¡Solo tienes que usar tu cerebro! ¡Piensa! ¡Piensa! ¡Solo puedo pensar en que me aprieta el pezón! ¡Ay! De acuerdo. Piensa. ¡Lo tengo! Les juro por Dios, por escrito, que era una buena idea. De acuerdo, es todo. Vístanse para cenar. ¡Por Dios! ¡Funcionó! ¿Qué? ¡A cenar! ¡No quiero que se mueran de hambre! No necesito trabajadores sociales y reporteros estropeando el jardín. Dense prisa o cambiaré de opinión. ¿Y el vestido? Me encantaba ese vestido. ¡Hola! ¡Hola! ¿Pielo? ¿Muchachos? ¿No hay nadie? ¡Grandioso! Esta velada se pone cada vez mejor Después de 15 minutos del mismo ejercicio El traje le ayudará a sudar Reduciendo así su peso de una manera sorprendente Incómoda, sin tener que moverte de donde estás ¿Para qué ir a un gimnasio? ¿Para qué salir de casa? Si puede usar el termotraje reductivo de acción contigua Sin necesidad de cremas, de dietas o de incómodos aparatos de ejercicio No, no, otra vez, no